Sup bitches, espero que anden muy bien, vamos a continuar con la serie de Minecraft Minecraft Hice algunos pequeños ajustes desde el último capítulo Puse aquí unas escaleras y como que ya abrí bien el camino para la mina Para lo que es la mina y salí a talar, ya tenemos suficiente madera como para estar encerrados aquí un rato Entonces pues nada, vamos a darle, vamos a seguirle con la mination Vamos a quitar toda esta tierra que no me gusta, pero nada Vamos, vamos, vamos Vamos a picar acá Muy bien, muy bien, muy bien, vamos bien, vamos bien Se ve coqueta mi mina, se ve coqueta, sí señor Con escaleras y toda la cosa ya Espero que les esté yendo muy bien en la escuela La mayoría de ustedes pues va a dar la escuela Pues espero que les esté yendo muy bien Es otro año, otra etapa para algunos Pero bueno, es parte de show Ay wey, se me acabó la pala, 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 pala Ah, ya sé que necesito, necesito más velitas Eso me faltó Vamos a terminar este pico Pica, pica Super pico Antes de continuar Quiero ir a hacer más velitas Si no, no Si no voy a hacer que se me sacaran las velitas ahí abajo ¿Y para qué? Aquí le voy a poner Ay, otra vez ¿Qué carajos? Voy a poner una puerta para que se vea mejor Que se vea más divis divis ¿Qué? Ah sí, antorchitas Y con eso creo que tenemos más que suficiente Para continuar Vamos a seguir minando ¿Qué quiero encontrar aquí? Iron, quiero encontrar iron Para hacerme pues herramientas Una armadura Sí, porque es un poco ilógico Que la casa vaya a ser en el árbol Y que esté yo buscando piedra, ¿verdad? Pero es para eso Para encontrar el iron Estamos en busca del super iron A ver qué tan rápido lo encontramos Espero encontrarlo rápido Para que no todo el pinche capítulo Nos la pasamos buscando iron En un rato si no encuentro iron Ya me voy a subir a Me voy a trepar a lo que es la El árbol Espero ir viéndolo de la casa Dale Vamos a continuar Caba, caba, caba Digo pica, pica, pica Había puesto un creativo y ya No, no tiene chiste así Una serie en creativo no tiene mucho chiste La cosa es aquí ir viendo cómo hago mis chingaderas La cosa es hacer tus propias cosas Que con el creativo ya todo te lo dan Entonces ya qué chiste Ando estrenando headsets Espero que ya hayan visto el unboxing Unboxing de mis super headsets Son unos Skullcandy, déjenme les cuento Ay, qué pedo Bueno, como sea, igual les dejo el link en la descripción Para que vayan a verlo por si no lo han visto Ay, le pegué al micrófono Vamos a aplicar Si, regresando al tema de regresa a clases Este, aquí por mi casa Hay una primaria como a tres calles Pues en la mañana, ¿no? Fui a buscar lo del desayuno en la mañana Y, puf Un mar de gente Pero un mar de gente afuera de la escuela No, no, no lo podía creer Nunca había visto tanta gente En mi colonia Dije, ¿qué regalan o qué? Está muy crítica la situación Sí, así es a de mucha gente Y las primeras señales de iron Oh, sí Oh, yes Vamos a picar ¿Por qué carajos? ¿Por qué carajos confundo picar con cavar? What the fuck? ¿Por qué? Creo que traigo un problema con eso Ok, ahí está lo demás A ver si no hay más abajo Oh, sí Mis primeros bloquecitos de iron Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a hacernos ahora por acá Ay, se me acabó el pico Otro pico de madera A ver si por acá es el camino de la suerte Esperemos que sí Ah, voy a necesitar otro pico para Para poder quitar eso Porque si no, sí está medio cañón Igual se quita Pero es un poquito más tardado Ay, demasiado tardado Vamos, apúrate cosa Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate También que espero ya acabarme los de Los de madera Si no, ya le voy a dar con los de piedra Ingezu Y esto lo voy a tirar o algo Que sí, ya se pone más difícil la cosa Y aparte con el de piedra es más rápido Muy bien Ahí la musiquita relajante del Minecraft Igual y después ya la quito Y pongo otra cosa de fondo No sé Es que el Minecraft sin esa música No es el Minecraft Aunque luego llega a aburrir Muchísimas de las desiguales Pero bueno No se fijen en eso Es una mina Todo tiene que estar Raro Ok, no hay indicios de más iron Por lo menos ya encontramos ¿Qué? ¿Tres bloques? Eh Eh, bueno Algo es algo Algo es algo Vamos a seguir picando 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 Ay Vamos Por lo menos Carbono Algo No Si no aquí ya Me voy a ir por otro lado Como que no encuentro nada No No Pinche Se encuentro Nada ¿Se imaginan todo el capítulo Y no encuentro Más que Esos tres bloquesitos De iron? Sería muy triste Con eso ¿Qué me puedo hacer? Un pick up Del Solo un fucking pick up Pero estaría bien Porque si encuentro Diamante Pues ya Ya puedo Picar el diamante Con el de iron La perdiz La perdiz es algo Uy Ya se me va a acabar este Uy Miren que encontramos Por lo menos Encontramos algo Y ahí hay iron Algo de lo que me he dado cuenta Es que si encuentras De esta chingadera Encuentras iron Oh Si Si señor Yo lo que hago es Si encuentro No sé Un mineral Me voy hacia donde lo encuentro Siguiendo el rastro Cualsa hueso Vamos que esto nos va a servir Para obtener Para experiencia Y para Para hacer unas velitas Para iluminar Todo Vaya que si encontré Bastante Oh si Vamos aquí Ah ya se me acabó El pico Vamos a poner Nosotros Yo creo que Que se me acaben Los picos Y ya Ya vamos de regreso Ya vamos para arriba Eso Que encuentro yo Bastante iron Lo que suceda Primero Si Ya tengo Para una espada Quiero hacer Mi armadura De iron Entonces Para donde voy Team marine Tiene dumping Vamos para acá Vamos a hacer esto Aquí así Que no se vea Todo desigual Me gusta que las cosas Se vean así Todas raras Menos en minecraft Porque Como todo es cuadrado Y de repente Puedes hacer algo raro Se ve Pues raro Vamos a poner velitas aquí Porque si no No voy a ver ni más Vamos a continuar Por lo menos Encontramos algo Eso me alegra mucho No me pueden ver Pero estoy sonriendo Yo creo que ya nos vamos a subir A ver si ya es de día A ver A investigar los arbolitos Uy ¿Qué encontramos? Oh Algo encontramos Encontramos un agujero Wow Uy Hay algo ahí Hay algo ahí Hay algo ahí Órale No en Iron Por ahí Yo tampoco Pero lo que sí veo Es un Creeper No sé si lo logran distinguir Pero yo veo un Creeper Un fucking zombie Mira aquí tengo una espada Para darle al zombie Mare que es a mí ¿Zombie? Mare que Ay Voy con el Creeper Ay 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 Acá te da el Creeper Esto Necesito un arco Ay Dios Mare que es el Creeper Mal Creeper Mare Vamos a investigar Ok Hablando de arco Mire Yo creo que solo da flecha ¿Verdad? Ay güey Bójame Chivo y agresivo No nos dio nada Nos quedó un hueso Bueno ya podemos tener perrito Ay güey Ay güey Pinche araña No me quiero morir aquí No 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 Fuchi Fuchi Ay Casi me mata Vamos a comer algo Perra del demonio Casi me mata Ay dios La sentí cerca Vamos de regreso porque ya tengo muchas cosas Tengo que guardar Mis cositas En el cofre Vamos de regreso Largo camino a casa Ahí se ve, trepa, trepa Ah, pues no se ve tan lejos No sé que estaba más adentro Dije, no, ya llegamos a China Pero no Qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer Algo va a hacer Bueno, la piedra la vamos a guardar acá Toda la piedra acá El iron Más piedra Esto parece un arco Un huesito Ah, miren, sí nos dio una flecha Una flecha Esta chingadera Creo que la mayoría de lo demás Lo demás lo vamos a tirar Bueno, no, esta no Esto no se tira, esto no se tira Y acá creo que lo demás lo vamos a tirar Eh, eh, aquí tengo esto Tú te quedas Creo que ya tenemos suficiente piedra con eso Más que suficiente Vamos a hacer una Eh, tonto Dejaste la La madera aquí Quiero hacer Una porquita acá Uno nunca sabe Qué tal se Se vienen los monstruos Por acá Ahí está Igual y después le podemos poner un Un letrero todo coquete Muy bien, vamos Ahí va a estar mi casa Bien, vamos, vamos, vamos Vamos a investigar Voy a ir preparado por cualquier cosa Ok, ¿y cómo voy a subir? Esa es una muy buena pregunta ¿Cómo vas a subir? Ah, ya está Yo pensé que era ese Dije, what the fuck Cómo creció tanto Ah, ya se te Espero no caerme Porque si me caigo Va a ser muy triste Ey, 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 ey Maldita sea Es bueno que caí en agua así, ¿no? Uy Imagínense Uy Creo que no soy muy bueno para trepar Uy, sube, sube, sube Uy, ya me cansé Uy Ok, hasta aquí puedo llegar Uy, 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 uy No te caigas, no te caigas, no te caigas A ver si me puedo trepar acá Uy, órales Con toda la vista que tengo acá Vamos a quitar esto Ahí Dejame subir Oye, voy a agarrar hasta la cima No sé si mero en la cima O como a la mitad Como a la mitad, ¿no? Para que tenga yo Para que este sea mi techito Ahora ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar para Uy, voy a poner una velita Antes de que se haga de noche Ahí está Bueno, espero que les haya gustado Esta segunda parte de la miniserie de Minecraft Ya llegamos al árbol Y encontramos un poco de iron Y pues, bueno Hasta luego